Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién te acompaña? ¿Qué auto traes? ¿Desde dónde vienes a este evento? ¿Qué te acompaña? Trae la última vez ! The way she wanted baby baby I hate you feeling like a B gia baby Now she wanna wear noci準 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!